En el Ministerio Público estamos conscientes de la importancia que para el país tiene el próximo ejercicio ciudadano traducido en las elecciones generales que se celebrarán este año. Es por ello que en el marco de nuestras competencias constitucionales y legales hemos desarrollado el denominado Plan de Acción del Ministerio Público para las Elecciones Generales 2019. El objetivo principal del plan es resguardar la pureza y legalidad del proceso electoral desde las facultades que le confiere al Ministerio Público la Constitución Política de la República de Guatemala.